Pues, hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una serie de entrevistas que estamos haciendo con algunos de los ponentes que van a participar en el Wizardfest de este año de Barcelona. Y hoy estamos con Mariana Ruiz de Lobera, que va a facilitar una sesión fascinante que se llama ¿Cómo descubrir el horizonte de posibilidades que esconden los conflictos? Entonces, bueno, buenas tardes Mariana. Antes de empezar te voy a pedir que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y por qué este tema, ¿no? Buenas tardes. Pues, para que sepáis un poco de mí, de dónde vengo y cuál es mi background, bueno, mi formación viene de Sociología y de AIA Psicología Social, que es un enfoque con el que me identifico mucho por centrar, digamos, la atención en el grupo pequeño, porque creo que realmente los grupos son la palanca de cambio social. No está ni en la planificación social de todo, ni en solo la persona, sino el potencial que tiene el grupo. Yo empecé a tener contacto con este tema de los conflictos y realmente a través de la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, la primera escuela que se abrió en 1994. Y ahí me fascinó, la verdad, el entender cómo los conflictos en un entorno multicultural es la oportunidad, el conflicto es la oportunidad de conocer, de entrar al encuentro con el otro, con la otra diferentes. Y luego, bueno, he trabajado mucho en temas que tienen que ver con habilidades para la relación de ayuda, conflicto, mediación. Y también el conflicto me toca porque yo me separé del padre de mi hijo y, claro, como un hijo no es divisible y si te separas de alguien es porque alguien con el que no te entiendes bien o la cosa no va bien, pues es, digamos, como la madre de todos los conflictos. Porque lo tienes ahí, porque te tienes que enfrentar a él y entonces, pues, no me quedó otra como que aprender la gestión positiva de los conflictos y hasta, finalmente, como celebrar tener un adversario potente porque eso me ha dado muchísimo aprendizaje, mucha oportunidad para entrenar creatividad y compasión, que al final son los ingredientes para abordar los conflictos desde esta manera transformadora. Muy bien. Vale, ahora me gustaría dar un poco de contexto del porqué de esta sesión. Bueno, me gustaría contar que yo me puse en contacto con María, nosotros nos conocimos hace algún tiempo en un retiro de Art of Hosting. Mariana era una de las facilitadoras y allí conocí, bueno, una metodología que tiene sobre la transformación de los conflictos. Allí, en concreto, además, tuvimos una sesión en la que tratamos el conflicto de Cataluña-España. Entonces, yo soy de Logroño y vivo desde hace muchos años en Barcelona y estoy viviendo este conflicto a nivel personal, pues, como muchas otras personas, muy mal, sobre todo porque me está afectando mucho en mis relaciones personales, ¿no? Pues, con mi gente de Logroño, con mi gente de Barcelona, siento como que estoy un poco en un terreno de nadie, ¿no? Y me estoy viendo muy incapacitada en muchas situaciones de llevar a cabo conversaciones constructivas con la gente que quiero sobre este tema y estoy en muchas ocasiones decidiendo dejar de hablar y eso me produce una frustración. Entonces, esto hizo que yo, después de lo que experimentamos en este retiro de Art of Hosting con Mariana, que en la preparación de este Wiserfest, de que le llamara y le dijera, mira, ¿qué te parecería hacer una sesión sobre, dentro de este contexto, con esta metodología que propones, ¿no? Entonces, lo que te quería pedir era si nos podías hablar un poco de este enfoque, ¿no? Este enfoque que yo descubrí sobre la transformación de conflictos que tú traes encima de la mesa. Sí. Bueno, a mí me tocó mucho tu demanda, ¿no? Cuando me dijiste es que el conflicto está calando en las relaciones personales, familiares, laborales y la idea es poder, el enfoque tiene mucho de, simplemente como de acercarnos al conflicto intentando ver la parte no visible. Para ver la parte no visible de un conflicto tienes que atreverte a bucear. Lo que vemos en el conflicto son las posturas, es lo que cada parte demanda como solución, pero lo que hay debajo realmente son intereses, es el por qué quieres ese tipo de solución y lo que hay debajo de los intereses hay algo todavía más profundo, que son las necesidades. Y cuando tocamos con las necesidades nos damos cuenta que todas las necesidades de los seres humanos son legítimas, todos tenemos las mismas necesidades y el momento de posibilidad se abre cuando descubrimos que una misma necesidad siempre se puede satisfacer de diferentes formas. Y la postura no es más que la forma que yo había imaginado para satisfacer mi necesidad, pero no es la única. Por eso el atreverse a bucear es atreverse a indagar sobre tus propias necesidades y sobre las necesidades de esa otra parte. Hay algo que también tiene este enfoque que me parece innovador y es la idea de colaborar, porque ese buceo se produce colaborando con el otro, ese otro que es tu adversario, tu enemigo, el que está en la postura contraria, el que aparentemente para satisfacer tú tu deseo tienes que aniquilar o pasar por encima del del otro. Si en vez de ir de frente decides ir hacia abajo, es un colaborar para descubrir hacia abajo qué nos pasa, qué nos pasa realmente, cuáles son esas necesidades profundas. Y por supuesto que para entrar en esa colaboración es otro paradigma de la colaboración que no tiene que ver con la colaboración de, venga, vamos juntos hacia una solución que ya vemos clara cuál es, trazamos un plan y vamos etapa a etapa, sino que es un tramo en el que con quien tengo que conversar no me gusta, no me cae bien o no me fío, sin embargo, sí que me interesa conocer cuál puede ser el siguiente paso inmediato, sí que estoy dispuesta a abrazar esa relación difícil, de conflicto, para nada armoniosa y en la que al final acabaremos transformados los dos, ese es otro kit de la cuestión. Sí, la verdad es que todo eso es lo que, en la sesión que tuvimos en aquel retiro de Art of Hosting fue muy interesante porque para mí fue la primera vez que pude expresar y tratar de este tema que ha salido en tantas conversaciones desde un ángulo muy diferente. Además fue muy interesante porque si lo recuerdas, allí estábamos representadas yo creo que muchas posturas dentro de este conflicto y yo creo que eso fue también muy enriquecedor, ¿no? Y había una cosa que teníamos en común todos los que estábamos allí y era esta necesidad de poder expresar de otra manera, de abordar esto de otra manera y, bueno, esto no solamente nos ocurre a los que estábamos allí, sino a todas las personas con las que hablo de esto, ¿no? En general hay mucha frustración sobre esto. Entonces, exactamente, ¿qué le podríamos contar a la gente que va a asistir al taller? ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Puedes expresar en tus palabras qué es lo que yo vi? Pues yo lo que intento ofrecer en el taller es un marco desde el que vislumbrar la parte no visible del conflicto y un camino o unas pautas para entrar en esa colaboración con quien en principio parece que es tu enemigo. Voy a ofrecer ese marco y voy a ofrecer una segunda cosa, porque realmente el taller va a constar de dos horas. Vamos a intentar hacerlo práctico, vamos a intentar poner ejemplos personales para poder entenderlo bien, pero la última parte del taller va a estar dedicada a descubrir, a intentar formular esas preguntas poderosas que nos ayuden a hablar de lo que de verdad importa. A mí una cosa que me preocupa es que en todo este contexto, conflicto de Cataluña-España, se están poniendo los focos, los altavoces, los pódiums, solamente a determinados personajes. Ese enfrentamiento que se está dando entre los partidos políticos, gobiernos, está calando hacia abajo y no se está poniendo ninguna voz, o sea, simplemente está calando y destrozando relaciones. Y no estamos poniendo la posibilidad de construir sociedad plural entre las personas, entre los grupos, entre las organizaciones. Y eso es realmente algo que me gustaría influir. Entonces, desde este enfoque, construir esas preguntas poderosas que nos ayuden a sembrar luego un campo de conversaciones realmente que restablezcan relaciones, que nos ayuden a descubrir cuáles son las oportunidades que tenemos de seguir construyendo una sociedad plural, como quiera que sea, sin que tenga nadie claro cuál es la meta final. Pero sí, desde luego, en el que quepa la pluralidad, en el que quepa la diversidad, que se darán después del taller. Entonces, en el taller construiremos preguntas poderosas y haremos una invitación para las personas, tanto que han ido al taller como para otras, o sea, para que muevan también a sus redes o gente que les pueda interesar, que estén en España o incluso que no estén en España para mantener estas conversaciones a través de Cafés del Mundo, que es una metodología o una práctica típica del Art of Hosting y es un buen terreno donde echar una pregunta semilla y que crezca un buen árbol. Vale. O sea que entonces, básicamente la sesión, este tema se va a tratar en el Wizardfest, ahí va a haber un punto de inicio de algo que va a ir más allá del Wizardfest. Exacto. En el Wizardfest va a haber una sesión de dos horas y a partir de ahí va a haber una serie de convocatorias de Cafés del Mundo digitales para que más gente se pueda unir a esta conversación. Exacto. Vale. ¿Y por qué Cafés del Mundo? ¿Puedes explicar brevemente qué es y qué, por qué el utilizar ese formato digital? Bueno, los Cafés del Mundo, como comentaba, es una práctica típica del Art of Hosting que justamente nos ayuda a aprovechar la sabiduría del grupo, que es justo lo que necesitamos en este momento. Se puede hacer real, o sea, nos sentamos en grupitos de cinco, conversamos y luego nos cambiamos de mesa, pero también existe la posibilidad de hacer Cafés del Mundo virtuales, online, y también es diferente, pero no es menos, no va a ser menos potente, porque nos va a dar primero la posibilidad de que se sume más gente, incluir la diversidad geográfica incluso también fuera de España, gente que esté fuera de España en ese momento, y luego también porque cuando mantienes una conversación online hay cierto grado de intimidad, porque tú estás en tu casita con tus zapatillas, estás de una manera confortable, entonces puedes estar mucho más en la conversación y no tanto en salvar tu imagen. En el fondo es lo que, bueno, a los seres humanos nos pasa al ponernos en relación, que primero estamos preocupados de cómo me están viendo, cómo estoy quedando, me tengo que proteger, no me tengo que proteger. Entonces, en casa digamos que es un sitio, bueno, en casa o en cualquier sitio agradable, desde ahí se pueden mantener unas conversaciones muy potentes y es muy interesante experimentarlo. Y yo creo que necesitamos condiciones muy cuidadas, muy cuidadas, necesitamos sobre todo cuidarnos mucho, sobre todo escucharnos mucho en este contexto tan conflictivo que nos está calando la hostilidad, la polaridad, el enfrentamiento y la ruptura. Totalmente. De hecho, uno de los motivos principales por los que todo el equipo organizador del WizardFest estamos comprometidos con este encuentro es porque pensamos que precisamente hoy más que nunca tiene que ocurrir. Uno de los papeles claves de Wizard en general siempre ha sido el generar un espacio seguro donde personas con diferentes posturas puedan llegar hasta allí y compartir su visión de una manera constructiva. Entonces, sentíamos que justamente en un momento embebidos dentro de un contexto de conflicto tan grande donde el diálogo no nos está viendo por ningún sitio, este espacio tiene que ocurrir. Y en concreto esta sesión tiene que ocurrir también, porque oportunidades que tenemos para dar cabida a todo eso que nos está pasando. Por tanto, el día 15 a las 4 y media tendremos el gran placer de tener una sesión contigo para estar trabajando en todo esto. Y allí también, y supongo que a través de las redes sociales, comunicaremos cuáles son esos siguientes encuentros que habrá a partir del WizardFest. Pues bueno, nada más. Nos vemos dentro de nada y con muchísimas ganas de poder estar allá, bueno, de tenerte ya con nosotros y poder asistir a esta sesión. Yo también estoy deseando. Un abrazo fuerte. Un abrazo de nada. Un abrazo fuerte.